Estoy satisfecho, sobre todo porque el objetivo de estos presupuestos, el importante, es el crecimiento económico y el empleo. Hoy hemos conocido unos datos de empleo magníficos, los mejores de la historia. Eso nos estimula para seguir trabajando con intensidad y, desde luego, superar el primer trámite de estos presupuestos ayuda, porque da estabilidad, da confianza y, por tanto, si hacemos las cosas bien, como ya he dicho en alguna otra ocasión, va a seguir el crecimiento económico y va a seguir el empleo en España, que al fin y a la postre es lo que quiere la gente. Nosotros intentaremos tener el mayor número de votos, el del diputado por el que usted se interesa y el resto de los diputados. Hay distintas secciones, pueden estar de acuerdo con una parte, pueden no estar de acuerdo con otra, pero creo que en este momento, si queremos conseguir empleo, que, insisto, van las cosas bien y tienen que ir mejor, y creo que van a ir mejor, la clave es aprobar los presupuestos con los mayores apoyos posibles.